Los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. El lunes, cuando el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con el Ecuador, recalcó que el acuerdo brinda apoyo a las políticas económicas del gobierno ecuatoriano en los próximos tres años. Es decir, que oficialmente considera definidas por parte del gobierno esas políticas. Patricio Larcon, presidente del Comité Empresarial, buen día, bienvenido a contacto directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Coavisa. En el primer año de gobierno, el presidente Lenín Moreno contó con un equipo económico correísta que no marcaba el paso a los diálogos y anuncios presidenciales. Ahora ese equipo está presidido por su antecesor en el Comité Empresarial y con otros integrantes. ¿Las políticas económicas cuentan con el apoyo del sector empresarial o faltan todavía definiciones? Alfredo, el acuerdo con el Fondo Monetario es positivo. Esto envía buenas señales a los mercados. Debería bajar el riesgo país. En general, se recibe dinero a mejores tasas. El fondo va a prestar 4.200 millones y los otros multilaterales alrededor de 6.000 millones. Todo esto es positivo. Mire, ahora lo que se debe definir es cómo vamos a llegar al equilibrio fiscal propuesto por el fondo. Cómo vamos finalmente a implementar un cambio de modelo económico. Y para eso existen tres vías para que este cambio se dé. La primera, es decir, se debe bajar el gasto corriente. La segunda, se deben focalizar los subsidios. Y la tercera, se debe aumentar la recaudación. Si es que esto se da, finalmente se dará el cambio de modelo que aspiramos los ecuatorianos para poder generar más bienestar. Mire, el gasto corriente se debe bajar, se debe trabajar de mejor manera con reestructurar al Estado. Cuántos ministerios realmente se deben eliminar, cuántas subsecretarías se deben eliminar, cuál va a ser el rol del Estado, cuánto debemos gastar en bienes y servicios. Segundo, es muy importante, es de subimportancia focalizar ciertos subsidios. Mire, el diésel debe servir para el transporte de mercaderías. El diésel debe ser subsidiado para el transporte público. Debemos buscar la tecnología adecuada para poder controlar de mejor manera, inclusive el contrabando, Alfredo. Y tercero, y este es un tema en el que debemos trabajar y que nosotros vamos a estar de acuerdo, y es en aumentar la recaudación, pero por medio de bajar ciertos impuestos. Nosotros sabemos que esto no se puede hacer de inmediato y que el gobierno no se puede quedar sin recaudación. Pero nosotros no creemos en el modelo de recaudatorio. En este momento tenemos impuestos que son distorsiones, como el impuesto de salida de divisas. Tenemos una carga arancelaria alta. Tenemos ICES que nos afectan, impuestos verdes, solamente por darle ciertos ejemplos. Y existen ya ejemplos exitosos de que cuando se baja impuestos, aumenta la recaudación. Les voy a dar ejemplos. Hace algunas semanas estuvimos reunidos con el ex ministro del Paraguay, Santiago Peña, ex ministro de Finanzas y Economía, y ellos tomaron una decisión de bajar el impuesto a la renta del 30% al 10%. Y en cinco años aumentaron en cuatro veces su recaudación. No vayamos más allá. Los Estados Unidos bajó su impuesto a las sociedades del 30% al 21%, y en el 2018 aumentó en 12% la recaudación. Ese es un verdadero cambio de modelo económico que va a ayudar al país a salir adelante por el medio del aparato productivo. Cristina Lagarda, directora ejecutiva del Fondo Monetario, sobre el acuerdo con Ecuador, el día lunes precisamente indicó, Las autoridades dicen que están comprometidas a fomentar la creación de empleos, restaurar la competitividad y catalizar el crecimiento liderado por el sector productivo, por el sector privado, y al mismo tiempo aumentar la transparencia y contrarrestar con fuerza la corrupción. Un sistema tributario más eficiente, la moderación salarial en el sector público, brindar más facilidades para la contratación, se entiende que en el sector privado, y un sector energético más eficiente, son componentes importantes del plan de las autoridades en esta área. Ahora, estos son los adjetivos, ¿ya se acordó los medios para lograrlos o están todavía en diálogo? Mire, este es un acuerdo ampliado, va a haber un acompañamiento por parte del Fondo Monetario para una asistencia para reformas. Se deben hacer reformas en el Código Laboral, caso contrario, no se va a mejorar la competitividad del sector productivo y no se podrá contratar a más gente. Definitivamente, un cambio importante. Otro cambio importante, se deben hacer reformas en el Código Monetario y va a existir un acompañamiento. Mire, a la banca, de alguna manera o otra, no se la puede seguir regulando como se la regula, y no solo para la banca local, sino para la banca extranjera, porque a este país tienen que llegar más depósitos, deberían llegar más bancos para que la masa monetaria se expanda y para que podamos los empresarios recibir créditos a mejores condiciones, mejores plazos, mejores tasas. Y el problema... La verdad es que también, digamos, la voluntad de la apertura por parte de la banca ecuatoriana, porque siempre lo anuncian y lo aceptan, pero si en la práctica nunca se ha hecho, es porque alguien no quiere. Mire, la banca es muy regulada, existen muchas responsabilidades para los accionistas, para los directores de estas entidades, entonces tienen que cuidar muchísimo su liquidez, y mire, y tienen que cuidar aún más su liquidez, porque durante el periodo del gobierno anterior, inclusive se tomaron reservas que ya no existen, y parte de esas reservas se pagaron en acciones. Sin embargo, en este momento... Ahora, respecto a un sistema tributario más eficiente, el ministro Richard Martínez ha señalado lo siguiente, veamos. Lo importante en este momento es que se ha fijado un objetivo de simplificación tributaria, de racionalización tributaria, y de analizar cómo está estructurado el gasto tributario, es decir, aquellas todas exoneraciones o exenciones que pudieran favorecer a las personas que más tienen, en detrimento de aquellos que menos tienen. El objetivo es simplificar, racionalizar, mejorar la recaudación, incrementar la recaudación, y naturalmente analizar cuáles son aquellos impuestos que son distorsionantes para la competitividad, como el ISD, pero también aquellos que a la autoridad tributaria le significan más esfuerzo en su control que de aquello que recaudan. El ministro se refiere a las personas naturales, a los profesionales de clase media y media alta, no a las empresas que inviertan, que están exentas de tributos. ¿Cómo se distribuirá o cómo debe distribuirse el costo de la crisis entre los varios segmentos de contribuyentes? Mire, Alfredo, estamos totalmente de acuerdo en la simplificación de ciertos impuestos y en la eliminación de otros impuestos. Sería un grave error en este momento quitarle poder adquisitivo a la clase media si en ciertos productos, por darle un ejemplo, como la educación, puede ser, se elimina el IVA, eso sería un grave error. Sería un gravísimo error bajar el nivel de deducciones para la clase media o para la clase alta. ¿Por qué? Porque las deducciones sirven para incrementar el consumo, Alfredo. Entonces, en este momento debemos fijarnos en cómo simplificar los impuestos. Yo me atrevería a decir que se debe eliminar el impuesto o la retención del 10% cuando se reciben dividendos. Eso, mire, eso baja el consumo. Yo me atrevería a decir que no se deben bajar las deducciones. Yo me atrevería a decir que no se deben revisar ciertos IVAs en ciertos servicios que aún no los pagan. Y mire, el problema que debemos resolver en este momento es cómo aumentar el consumo. y le voy a enseñar, le voy a demostrar ciertos cuadros. Y esto es preocupante y debemos atacar de inmediato el problema de competitividad. Mire lo que sucede. De enero al 2000, del enero del 2019, el consumo baja en un 0,9%. Esto es preocupante. Las ventas están bajando. ¿Qué es lo que hay que hacer en este país? Hay que fomentar el consumo. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos puedan comprar más. ¿Cómo se hace esto? Bajando los costos de producción, Alfredo. Dejándoles más dólares del bolsillo a los ecuatorianos para que puedan consumir más. Para que los negocios puedan vender más. Para que los negocios puedan contratar más. Y para que los negocios puedan pagar más impuestos. Esa es la lógica. Entonces, respecto a Aniva, que es el impuesto de mayor reacción, ¿cuál es la posición del sector empresarial? Mire, estamos en una época cuando tenemos que impulsar el consumo. entonces no sería lo más adecuado a mi modo de ver las cosas que en este momento se suba un impuesto que pueda que puede implicar que baje el consumo. Y mire, debemos trabajar en costos de producción porque mire lo que está sucediendo con el sector de las exportaciones, además. Y debemos atacar los costos de producción porque exportando más entran más divisas al país, estas empresas contratan más y pagan más impuestos. Y mire cómo caen las importaciones petroleras de enero del 2017 a enero del 2018 en un 0,7%. Entonces, mire, los acuerdos están bien, la visión es la adecuada, el modelo debe de cambiar, pero debemos devolverle la competitividad al sector productivo y subiendo impuestos, eliminando deducciones, de esta manera eso no va a suceder. Debemos trabajar con el gobierno, debemos trabajar en nuestras deficiencias, pero el país tiene que salir adelante por medio de un sistema tributario menos complejo, con menos carga, especialmente para las empresas pequeñas y las empresas medianas, Alfredo. Patricio Larcón, presidente del Comité Empresarial. Gracias por acompañarnos en contacto directo.